Marcos 8.34 al 38 dice la palabra del Señor y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará porque que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora el hijo del hombre se avergonzara también de él cuando venga la gloria de su padre con los santos ángeles. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Muy bien y dice Jesucristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. No hay otra manera de ser discípulo de Jesús sin hacer estas tres cosas. La semana pasada veíamos que significaba negarnos a nosotros mismos, negarnos en el sentido de nuestra carne y el pecado, pero también negarnos es someter nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes a la voluntad de Dios. Esa es la negación propia, negarnos. Pero en esta mañana vamos a ver entonces lo segundo que es tomar la cruz. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Toma la cruz. No basta con que te niegues a ti mismo, toma la cruz. Dice la palabra, no cualquiera que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente diciendo Señor, Señor, pero no es así. Hay que tomar la cruz. Tomar la cruz nos habla, hermanos, de sufrimiento y muerte. Sufrimiento y muerte. ¡Ay! Eso no es muy llamativo. Eso como que no sube muchos ratings, mucha gente no le gusta esa mercadotecnia. ¿Cómo que sufrimiento y muerte? Pues así es. Así lo dijo Jesús. El discurso que atrae multitudes es otro. El discurso que atrae multitudes no es que cargues tu cruz y que hay sufrimiento y hay muerte. El discurso que causa que la gente escuche es, vas a ser agradecido. Vas a ser sano de todo. Tus problemas prácticamente se van a quitar cuando tú sigas al Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba hablando a la gente y a sus propios discípulos. A ver, discípulos, por si no les quedó claro. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Es bien terrible, hermanos, que hay tantos, incluso hasta predicadores, ¿verdad? Que los invitan a un lugar y otro. Y si no los invitan en hoteles de cinco estrellas, o van, y piden cierta cantidad. ¿A cuánto ascienden, verdad, sus honorarios? Hermanos, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, nos dio ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Así que el mensaje para ser discípulo es, toma la cruz, va a haber sufrimiento. Pero, hermanos, como estamos llenos muchas veces de peticiones, yo pido por esto, y yo pido por aquello, y pido, y pido, y pido, y pido, y pido. Llenos de problemas, llenos de inconformidades. Y de pronto te digo que el camino de Jesús es un camino de sufrimiento. ¿Qué vas a decir, no? Con permiso. Así como llegas y me regreso, mejor me voy a otros lugares, ¿verdad? Pare de sufrir, que yo digo que es pague para sufrir. A otros tipos de lugares. Quizá, hermanos, miren, va a bajar mucho la cantidad de personas que quieran seguir a Jesús y tomar la cruz. Pero mejor, 8, 10, 15 discípulos, que mil, personas que se estén autoengañando y van a una condenación eterna. Mejor. En el día del diluvio, solo 8 personas se salvaron. Y todas las multitudes, hasta se volvieron. Murieron. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pues se supone que hay muchos cristianos. Pero la verdad es que nos están negando a sí mismos y no están tomando la cruz. La verdad, hermanos, es esa. Para ser discípulo de Jesús, hay que tomar la cruz. No hay otra. Yo no puedo inventar otro evangelio del que Jesús mismo dijo. O se dice así la Biblia claramente, verso 34. Dijo a la gente y a sus discípulos, si alguno que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tomen su cruz y sígame. Se dice eso. No puedo cambiar otra cosa, hermanos. Yo no puedo decir, ah, no, nada más repítelo en una oración y ya eres hijo de Dios. No. Él dijo, niegate a ti mismo. Toma tu cruz. Y hay que seguirle. Número uno, tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa sufrir. Que estás dispuesto a sufrir. La idea de tomar la cruz es llevar una carga, hermanos. ¿Sí o no? Ok, es irnos de picnic. Irnos a un club social. ¿Eso es la idea de tomar la cruz? Irnos a un campamento, a un reviro, a cargar pilas. O la idea de tomar la cruz es algo que te va a costar, que te va a pesar. Es caminar por la vida con un sufrimiento. Jesús lo dijo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Hermano, hermana, Jesús no nos engañó. Ay, pastor, ay, hermano, ay, hermana, mira que estoy pasando por esto y por aquello. Jesús dijo que íbamos a pasar a Dios. Hace rato les decía. Job pasó por sufrimientos más que nosotros. ¿Y cómo fue la actitud de Job? Siguió adorando a Dios. Así que a Jesucristo no nos engañó. Los que engañan son los falsos maestros que con tal de enriquecerse predican lo que la gente quiere oír. El Señor te va a sanar y te va a visitar y que no sé qué tanto y empiezan a hablar y hablar y a muchos les prometen vidas llenas de, mira, bendiciones materiales, no bendiciones espirituales, bendiciones materiales y sanidades totales. Es lo que está mucha gente predicando. La vida en Cristo es abundante. Sí lo es. Pero de vida plena, de vida eterna. No de cosas materiales. Sino de bendiciones espirituales. Es una vida abundante. De gozo, de paz y de vida eterna. Pero también de sufrimiento. Jesús no solo dijo que tendríamos aflicción. Sino que la misma palabra de Jesús dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, puedes tener paz. Estamos pasando quizá varios de nosotros por aflicciones. Pero en medio del dolor, tú puedes decir, yo tengo paz. Yo confío en mi Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de sufrimiento. Primera de los Corintios, capítulo 4. Estos sufrimientos los pasó el apóstol Pablo, hermanos. Y los han pasado muchas otras personas. Me indican con un amén cuando lleguen ahí, por favor. Primero es Corintios 4. ¿Ya llegaron? Verso 11. Verso 11. Hasta ahora, mira, padecemos. ¿Qué cosa? Hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos agofeteados. Y no tenemos morada fija. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo. Hoy los apóstoles miran, puro dinero. Pasan hambre. Lujos. Hermanos, es muy diferente. El evangelio que se predicaba antes al que se predica ahora. ¿Por qué? Porque hay muchas multitudes. Porque la gente quiere oír que le va a ir bien. Que Dios es como un genio de los deseos que hay que pedirle. Y como la gente quiere y piensa, dan su dinero. Pensando que Dios les va a dar el doble, el triple. Y ese dinero solo está enriqueciendo a los falsos maestros. Pero aquí entonces dice, hasta ahora padecemos. Mira, tú voy a decir algo antes de que leamos esto. ¿Puedes sufrir una misma cosa? ¿Puedes sufrir hambre? ¿Por causa de Cristo? ¿Por cargar la cruz? Pero espérame, también por rebelde. También por desobediente. Así que, no vamos a confundirnos. A ver, ¿estás pasando hambre? ¿Estás pasando desnudez? ¿Por qué? ¿Porque obedeces a Cristo? ¿O por qué andas de rebelde? ¿Por qué? Por rebelde. Cada quien. Sabemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras actitudes. Y cada quien sabe por qué está sufriendo. Pablo y muchos de los profetas y muchos de los pastores y hermanos hoy en día están sufriendo por la cruz de Cristo. Pero otros, muchos, están sufriendo por su rebeldía. Ojo ahí. Así que, pasan hambre. Esto nos habla de escasez en la alimentación. Y esto yo le puedo decir principalmente a los que servimos. Estuvimos tres años en el instituto y batallábamos, hermanos. Comíamos a veces nada más tortillita y frijol. Eso almorzamos. Y en la tarde, frijol y sopa. En la noche, taquitos de frijol. Y así, así estuvimos mucho tiempo, hermanos. Yo se lo digo de viva voz. Y por eso digo, verdad, que el apóstol Pablo y muchos otros hacían batallado. ¿Pero por qué pasamos eso? Miren, hermanos, tenemos un trabajo aquí. Tenemos nuestra casita, nuestras cositas. Tuvimos que vender todo para irnos a preparar a un instituto bíblico y entonces servirle a Jesús. Pero en eso, ¿qué creen? Nos quedamos sin lo necesario. Se da cuenta. Pero no fue porque a mí se me ocurrió, la verdad. Ay, mira, voy a vender todo porque no sé, voy a invertir en un negociazo. Y que todos me dijeron que no. Y yo lo hice y me quedé sin nada y ahora tengo hambre. Si se fijan que uno mismo puede pasar por hambre, por seguir a Cristo o por reventir. Y lo mismo, ¿verdad? Pasó entonces hambre, sed. Y luego dice, estamos desnudos. ¿Qué significa esto que estamos desnudos? No tenemos que vestirnos. No tenemos que vestirnos. Miren, yo no quiero predicar de mí, ¿verdad? Pero la ropa que yo tengo más son de trajes que de ropa normal. Porque me regalaron los trajes. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pero hermanos, miren, muchas veces uno cuando tiene niños, ¿verdad? Ya los pantalones le quedan de brincar charcos. Ya no se les puede comprar que zapatos. A eso se refiere la desnudez. A que no hay para estar comprando cada rato. Y eso lo podemos pasar todos aquellos que queremos seguir al Señor. Hay gente que ha dejado de congregarse. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. El día que nos reunimos. Y es más importante para ellos sostener a su familia. No había que asegurarse que van a una vida eterna. Al rato esos niños crecen y ya no quieren nada de iglesia. Y se van al mundo y mueren y se van a una condenación eterna. Pero los querían tener con todas las cosas. Y no podían asistir a los servicios. Y así mucha gente se ha ido hermanos. Oh, el pastor, lo que pasa es que tengo que trabajar y mire que no sé qué. Y adiós iglesia. Y adiós vida espiritual. Crees en los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Ya las dejaron embarazadas. Ya pasó una cosa. Muchacho o la muchacha en las drogas. Etcétera, etcétera. ¿Y de qué sirvió todo tu trabajo? Por eso, aunque pase uno desnudez, es mejor. Porque eso es tomar la cruz. Estás dispuesto a sufrir. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? Somos, verso 11. ¿Qué somos? Abofenteados. Incluso agresiones físicas. Hay gente. Ahorita nosotros tenemos la libertad aquí. Qué bueno. Pero hay pueblos en nuestro propio México, hermanos, que los corren apedradas todavía. Abalazos en algunos lugares. Agresiones físicas. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué termina diciendo el verso 11? No tenemos morada fija. Andamos de un lado, y luego otro. Un lado, y luego otro. Sigue diciendo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, estamos trabajando y aún así no alcanza trabajos mal pagados. Trabajos mal pagados. ¿Qué sigue diciendo? Nos maldicen y bendecimos. Hay gente que nos maldice, hermanos. Pero siempre debemos responder con bendición. Padecemos persecución y la soportamos. Hermano, miren, yo les voy a decir. Nosotros estamos consentidos aquí en Occidente. Porque no nos están matando. Lo más que pasamos es que se burlen de nosotros. Que nos critiquen. Pero aún en todo eso debemos mantenernos fieles. En pie. Lo soportamos. Verso 13. ¿Qué dice? Hasta la coma. Nos difaman. Nos difaman. Y pedimos por eso. Hasta ahora como la escoria del mundo. Ahí está. Pero mira, hasta la coma. Nos difaman. O sea, están hablando mal de uno. Uno trata de servir al Señor y llevarlo a cruz. Pero parte de ese sufrimiento es que van a hablar mal de ti. A mí me han inventado muchas cosas. Nos difaman. Y la gente se lo cree. O sea, la gente no sabe bien de qué se trata todo. Solo escucha algo y se lo cree. Y la gente prefiere escuchar el chisme y las mentiras de Satanás que lo que es la realidad. Que a la gente le gusta el chisme. Todo esto podemos padecer por seguir a Jesús o por ser desobedientes. ¿Se da cuenta? Y cada uno sabe por qué estoy sufriendo. ¿Por qué cargó la cruz? ¿Sí, cómo no? O por desobediente. Cada uno debe saber por qué estoy padeciendo. Así que llevar la cruz es estar dispuesto a padecer todas estas cosas y más. Aquí la pregunta es. ¿Estás dispuesto a sufrir y cargar la cruz? Con tal de seguir a Jesús. Ahí es donde se baja, ¿verdad? El nivel de que todos dicen. Sí, yo quiero. Ahí ya no es tan fácil. De palabra lo podemos decir. Pero de veras. Número dos. Tomar la cruz. Además, ¿verdad? De que es estar dispuesto a sufrir. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir. ¿Cuántos están dispuestos a morir? No muchos. Nos dicen. Bueno, a ver. Si era Jesús era repetir una oración y ir, cantar, leer la Biblia y compartirles a otros. Ah, pero... Y lo dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Que el sembrador se lo sembró y una parte cayó al lado del camino. En pedregales. En tierra, arriba de la tierra, vinieron los pájaros y la llevaron, pero solo una cayó en buena tierra. Entonces, de pronto, una de las tierras donde cayó la semilla no tenía raíz. Y vinieron los problemas y las cosas y se secó. Y así pasa. Ay, yo pensé que era repetir una oración, cantar, leer la Biblia, de pronto invitar a alguien más a la iglesia. Pero cuando vinieron problemas y vinieron cosas y hablaron mal de mí y estoy pasando hambre y no sé qué y aquello. Yo creo que mejor no. Porque es difícil sufrir. Pero si le sumamos, no basta sufrir. Es estar dispuesto a morir. ¿En cuánto se sigue reduciendo la cantidad de discípulos verdaderos? ¿Se da cuenta de esta palabra? Démonos cuenta. En los días de Jesús, hermanos, la cruz significaba la muerte. A cualquiera que veían llevando una cruz, ese iba... a morir. La cruz simboliza la muerte. Juan 8.35 dice No, perdón, Marcos. Estamos en Marcos. Marcos 8.35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿De qué habla Jesús? De vida o de muerte. Estamos dispuestos a vivir y a morir por Jesús. Jesús habla de perder la vida y se eleva el nivel. Y muchos se quedan con un falso Evangelio centrado en lo emocional o en lo teólogo. Dios gusta estudiar la Biblia y saber muchas cosas. Y se creen eso o se creen emocional, pero no se lleva a la realidad. A tomar la cruz. A muchos cristianos les tocó dar su vida por causa de Cristo. Los cristianos del primer siglo eran enviados ahí al Coliseo Romano para que la gente se divirtiera mientras los deuren los despedazaban. Ellos les tocó. O negabas a Jesús o te mollas. Si alguien entrara aquí de pronto con una pistola y nos amenazara. Tú eres cristiano, tú eres cristiano, tú eres cristiano. Y los que son cristianos los van a matar. Y los que lo nieguen, miren. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir? Vamos a llevarles, ¿verdad? Vamos a hacerles una broma a esas iglesias gigantes. Vamos a meterles pistolas de juguete y a ver cuántos de ellos están dispuestos a morir. Vamos a ponérsela al que está hablando. Al predicador aquel, ¿verdad? Que está hablando y sí, Dios, aquí por allá y con palabras fingidas e infladas se engañan a la gente. Y vamos a poner una pistola a ver si es cierto. Nieva a Jesús. Y vives. Y luego le aventamos agua. O desenmascaramos. ¿Cuántos de verdad están dispuestos a dar su vida? No muchos. Hoy la mayoría de cristianos no saben qué es morir por Jesús. Lo más que pasamos son burlas y críticas. Estamos tan consentidos que dejamos de seguir a Jesús. Dejamos de congregarnos por gusto. ¿Por qué algo ya no me gusta? ¿O por qué tengo que trabajar? Dejamos de congregarnos por cosas que no tienen a creer. Bueno, imagínense si hubiera un juego no está bien. Así que algo no les gustó, simplemente. Y por eso dejaron de congregarse. Pero no porque estaban huyendo por la persecución. Muchos cristianos ni siquiera están dispuestos a pasar tiempo con el Señor. Muchos cristianos no están dispuestos ni a leer la Biblia. Ni a trabajar y apoyar en lo que sea necesario para la obra. Mucho menos estarán dispuestos a morir. Mucho menos. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir. Porque de esa manera salvará su vida. No estamos, hermanos, siendo puestos a prueba. No lo estamos. Pero si amenazan nuestra vida, nosotros negaríamos a Jesús. Ay, es que tengo una familia. Porque tienes una familia, ¿negarías a Jesús? Ay, es que tengo planes. Ay, es que tengo sueños por cumplir. Tengo mucho trabajo. Y todo eso es más importante entonces que morir por Jesús. Verso 36. Si están ahí en Marcos, lean conmigo. Marcos 8, 36. Porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué te sirve si consigues todo lo que deseas? Y se pierde tu alma. Hay gente que lucha por sus sueños. Y por eso le dan espalda a Jesús. ¿Y en qué sirve que lo consigas? Lo dice la Biblia. No lo dice el pastor. ¿Qué aprovechará el hombre si ganas todo lo que quieras? Pero pierdes tu alma. ¿De qué te sirve? El siguiente verso. ¿Qué recompensa dará el hombre? Por su alma. ¿Qué puedes pagar a Dios por tu alma? Nada. No hay recompensa. ¿Qué es lo que puedes pagar? Nada. Porque el único que pagó. Porque el único que pagó se llama Jesucristo. Y Él lo pagó con su propia sangre. Con su propia vida. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Él llevó en sí mismo el pecado del mundo. Él es el que pagó. Y tú solo tienes que confesarlo. Arrepentirte y dejar todo por causa de Él. Y estar dispuesto si fuera necesario a morir. Pero la muerte no te da la salvación. El que te da la salvación es Jesucristo. Él cargó por tus pecados. Pero ¿cómo? ¿Cómo te das cuenta que verdaderamente crees en Él? Porque te niegas a sí mismo. A ti mismo. Le tomas tu cruz. Y le sigues. El que dice, sí, yo creía en Jesús. Pero no se niega a sí mismo. Ni toma su cruz. No ha creído. Dice la palabra. ¿Tú crees que Dios es su uno? Bien haces. Pero los demonios también. Así que no basta con creer que Dios es uno. Y que envió a su Hijo Jesucristo. Necesitas de verdad negarte a ti mismo. Arrepentirte. Y estar dispuesto a sufrir. Así que Jesús tomó la cruz y nos dio el ejemplo. Gracias. Muchos de los profetas y apóstoles Estuvieron dispuestos y murieron. Murieron. Muchos cristianos hoy no toman la cruz. No están, número uno, dispuestos a sufrir. Número dos, no están dispuestos a morir por Cristo. Y esto, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué no están dispuestos? Esto nos lleva a lo tercero. Y con esto terminamos. ¿Por qué no están dispuestos a tomar la cruz, a sufrir y a morir? Tercer lugar. ¿Por qué? Porque tomar la cruz es morir para Cristo, para que Cristo viva en ti. Y muchos no están dispuestos a eso. Gálatas 2.20, por favor. Con esto terminamos. Gálatas 2.20. ¿Por qué no estás dispuesto a sufrir y a morir? Porque no estás crucificado con Cristo. Gálatas 2.20. Cuando estén allí, por favor me lo indican. ¿Llegaron? Gálatas 2.20. Los que hayan llegado, lean conmigo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, juntamente. ¿Esto es una realidad de nuestra vida? Debe de ser. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no es lo que yo quiero. No es lo que yo deseo. No es lo que a mí se me antoja. No es lo que yo planeé para mí. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz es morir para que Cristo viva en ti. La carne se rehúsa a morir. La carne se rehúsa. Pero te pregunto, ¿quién vive en ti? ¿Quién está reinando? ¿Cristo o tu carne? ¿Quién? Todos lo notan. Todos notan que Cristo mora en ti. Hermanos, en un tiempo, yo me desvié, me fui al mundo. Yo me fui a tocar música en el mundo, para el mundo. Yo tuve mal por muchos años. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor me reencontró. Y yo le dije, Señor, yo no puedo más con esto, así que lo que tú quieras con mi vida. Yo no tuve que convencer a mi mamá. Yo no tuve que convencer a nadie de que había cambiado. Simplemente comencé a vivir para Cristo. Y los demás lo notaron. Sin que yo les convenza con argumentos. Ni que yo justifique lo que hago. Simplemente comencé a vivir para Cristo. Y cuando tú vives para Cristo, los demás lo notan. A él le pasa esto, aquello. Ya no responde igual. Ya no es rencoroso. Ya no es mentiroso. Ya no es chismoso. Ya no es ratero. Ya no es drogadicto. Ya no es aquello. Todos lo notan. Cuando Cristo vive en ti, hermano, se nota. Y te pregunto, ¿lo estás notando? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se manifiesta que Cristo vive en ti? ¿Él haría lo que tú haces? Si no es así, tu carne es la que está reinando. Es la que está viviendo. Considera. Cuando no sabes, ay, esto está bien o está mal, pregúntate, ¿qué haría Cristo? Cuando alguien habló más de ti, pregúntate, ¿qué haría Cristo? Cuando estás pasando por hambre, ¿qué haría Cristo? Filipenses 3, hermanos. Filipenses, capítulo 13, delantito. Verso 7. ¿Están allí? Filipenses 3, 7. ¿Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Mira, todo aquello que él decía, wow, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, eso lo he tomado como pérdida, pérdida. Y ciertamente, aún, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, mira, lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura de más para ganar a Cristo. Repito, has perdido todo, pero lo has perdido por seguir a Cristo o por rebelde. Lo has seguido porque tomaste la cruz o porque la dejaste. Pablo tomó la cruz y lo perdió todo, pero no le importaba porque lo tenía por basura. Así que, de esa misma manera, cualquier cosa que hemos perdido la tenemos por basura. Con tal de cumplir el ministerio que el Señor nos acarga. Y ser hallado en Él, verso 9, no temiendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. así que no es porque yo dejé todo, yo cargué la cruz y por eso voy al cielo. ¡No! Hay que negarse, hay que tomar la cruz, pero eso no te lleva al cielo. El único que te lleva al cielo es Jesucristo. La fe en el sacrificio de Jesucristo. Él lo pagó todo por ti y por mí. Pero hay que estar dispuesto a dejarlo todo, a tomarlo por basura. ¿Qué será basura para nosotros? ¿Qué es para ti, para mí, qué es basura? ¿Las cosas pasadas son basura o la vida en Cristo es basura? ¿Qué es basura para nosotros? ¿Las cosas materiales son basura o la riqueza es en Cristo? ¿Qué prefieres? Hay un canto que dice prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. ¿Y tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? Toma la cruz. Toma todo lo demás por basura. Toma la cruz. No importando el sufrimiento. No vas a sufrir toda la vida. Esta vida no es una vida de deleite. Cuando Cristo regrese y entres y tomes parte en el reino, ahí va a ser una vida donde Jesús dijo entonces enjugará toda lágrima y no habrá más llanto ni dolor. Todas las cosas han pasado y ahora así entra la plena vida eterna. Pon tus ojos ahí y no en estas cosas. Tómalo como Pablo, como basura. Está dispuesto a cargar la cruz. Terminamos con el verso 38 de Marcos. Marcos 8.38 ¿Llegaron? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzara también de Él cuando venga la gloria con los santos ángeles. te avergüenzas del Señor. El que se avergüenza del Señor no tiene parte en el reino de Dios. Miren, ¿saben qué? Muchos avergüenzan hasta para orar. Vamos a comer y estamos con gente que no es conversa, que no conoce del Señor y vamos a orar y hasta les da pena orar en frente de otras personas. Hacen como que se les cayó algo, como que no sé y les da pena orar. Se están avergonzando y el que se avergüenza de Jesús Él se avergonzará también de aquel. Estamos con vergüenza ¿por qué? Porque no queremos que nos digan nada, que se burlen de nosotros. Pero eso también es cargar la cruz. El que vive para Cristo es una luz para Cristo y el Evangelio y se nota en todos lados donde vas. Se nota. Nadie esconde una luz o la pone debajo de la mesa. Una luz es para que alumbren un cuarto oscuro a todos y así debe ser tu luz donde quiera que estés. Que alumbren la luz de Cristo. Lo primero que quiere hacer mucha gente es esconder a Jesús que le da pena. pero contrario el que vive para Cristo todo lo que quiere hacer es hablar de Jesús. No tiene casi otro tema que hablar de Jesús. Quiere hablar de Jesús aunque haciéndolo lo lleve a la propia muerte. Eso es tu mal. vivir para Cristo anunciar su Evangelio aunque sufras lo que sea o te lleve a la propia muerte. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Toma la cruz.